pero voy a saludar a los que están por ahí en el chat y empezamos rapidito con cómo se llama con con el racionamiento qué dice bendiciones saluditos belkis saluditos maxi saluditos cómo estás que cortecito el hijo de puta le di porque yo tenía el pelo hasta acá ya yo tenía el pelo hasta acá abajo tenía el pelo hasta acá abajo y un poquito para acá la nariz me pasaba hasta acá y le dije al hijo de puta cortarme menos de un dedo y mira me dejó acá arriba el pelo boludo y acá también yo tenía todo mi pelo así y le dije cortarme pero un menos de un dedito la mitad de un dedo y me dejó pelado quería fleco yo quería mi fleco pero mejor pelado culiao este isaac saluditos enzo hola hoy por el celu recién fundí la compu que fundí la compu la rompiste buenas noches lucho saluditos maxi a los dos maxi vamos a empezar capítulo número 5 5 5 capítulo número 5 de pokemon el sol y luna así que vamos a ver voy a callar los perros porque esta meta ladrán y me tiene una pola el piso boludo no Mirá los calles Amo ese rock Amo ese rock rough Amo ese fucking rock rough Se ve muy bonito, se ve muy tierno Se ve super lindo Profesor Kukuy, lo veré allá Nos vamos rock rough Lo amo, lo amo Rock rough, disfruta que le rasque la barbilla Mientras hablabas Rotom Ash se fue a toda velocidad Se fue Ash Su madre Ok No me gusta Lo voy a decir porque soy sincero siempre No me gusta No me gusta mucho No me gusta No me gusta mucho el tema de la animación De Ash que se ve como Como raro con esos cositos acá y el pelo distinto No es que Lottie ni nada por el estilo No me siento todavía Familiarizado con eso Es parte de la nueva animación Pero se ve muy lindo Me gustan los ataques Como se ve en toda la cosa Se ve muy perra Oh Oh Los veré pronto Hasta luego Hasta pronto Era un moco lo que le salía Era un moco Era como literalmente Sí boludo No me jodan con mi puto flequillo La puta madre No hay otra No hay otra Ahora tengo que esperar que me crezca Boludo Miren encima de este lado siento que está más corto De acá Bueno igual porque no me bañé todavía Ah puede ser eso no Porque todavía no me bañé Miren si acá me salen pelitos Cuando me bañe capaz que Va a quedar mejor Ponele Concha mi hermana Popio Prueba otra vez Ok Alola 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 Triángulo Los peluqueros siempre hacen Lo que quieren No No es que no me guste Es como lo que yo quería Pero yo quería que me lo Me lo Me lo dejen más abajo Yo quería que me lo dejen más abajo Quería que me lo dejen por acá Como estaba Yo le dije cortane un poquitito Muy poquito Menos de la mitad de un dedo Le dije Menos de la mitad Es como No me hagan resongar No No sabía donde estabas Ah cierto que este Bueno Vamos a adelantar la intro Porque yo no quiero ver la intro Ánimo Ok El tema de nuestra clase matutina Será atrapar a un Pokémon marino conocido Así que iremos al mar Marino Ok Iba a decir lo mismo Lucho Me encanta Mucho El original Es muy Característico Si Pero me voy a adaptar Me adapto No es que sea malo Me gusta Te Trasquilaron Hijo de tu puta madre Hola Félix Saludos No te ves mal Digo Te ves más chico Si Saludame Es como cuando Le decís la puntita Te voy a meter la puntita Jujürix Es A ver Qué hijo de puta Su oso Oculto Para hacerse amigo Del Pokémon Es una Caña De pescar Bueno Por qué The Rock Ruff Lo Espiamos Y ¿Qué Descubrimos? El Bobo Va a la escuela No se me hacía estudioso ¡Wabba, Wabba, Fet! ¡Wabba, Fet! ¿Quiénes son ustedes? ¡Qué gusto de verlos! El gusto es nuestro Boludo, boludo Boludo, este profesor no lo quiero ver Boludo Este profesor no lo quiero ver Lo detesto del capítulo 1 ¿Somos unos turistas amistosos? Solo estábamos de paso ¡Wabba, Fet! ¡Vengan a la escuela cuando quieran! Si viene a la escuela Se va a quedar un tiempo Tengo una gran idea Observemos su rutina diaria ¡Eso nos va a ayudar a atrapar a Pikachu! Es la flecha de Avatar Ah, entiendo Eso de qué Es un hijo de puta Te odio, Félix Te odio Sos un pedazo de culiado Siempre de mal pensado Como yo ¿Qué es un culiado? Yo vengo re contento A ser directo Porque no pude hacer directo Otro día Porque estaba re atareado Y hoy que hago directo De Pokémon Me están haciendo bullying La puta madre Lana sabe todo sobre el mar Ok Gracias Le pedí a la querida Lana Que fuera nuestra instructora ¿Estás lista, Lana? Sí, ya estoy lista Ahora recuerdo Estabas pescando La primera vez que te vi Por supuesto Es una maestra pescadora Sabe mucho de Pokémon marinos Es fabuloso Los Pokémon marinos Los amo Lily Tienes que tocar Pokémon Para pescar ¿No te molesta? No hay problema Porque tengo un arma secreta Entonces ya está ¡Ah! 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 ¡No hagas eso, Popio! ¡Oye! ¡Ten cuidado, Popio! ¡Lo siento, Lily! El Pokémon no tiene la culpa Que la pendeja le tenga miedo, boludo No tiene la culpa La pendeja es Ponte De perfil Lucho Para ver bien el corte No, pendejo culiado Me quieren Me quieren hacer bullying nomás Hijos de puta Me quieren hacer bullying nomás Porque es que Es que ahí Es que con esto se ve distinto Porque esto tiene una cosa así Pero ahí Está como antes Está como igual que antes Pero Está como antes Pero más corto Mucho más corto, boludo Es que con los auriculares Es distinto Porque con los auriculares No sé qué hace Hace algo como que tuviera más pelo Como que tuviera más tapo de acá pelo Pero no está así No es así No sé por qué Pero bueno, son los auriculares Por el tema de los auriculares Es un poco más Creo Tú debes disculparte con ella No No, todo está bien Muy bien No olviden su caña de pescar mañana Caña de pescar Yo no tengo caña No importa Yo te presto una ¿En serio? Venga Se ve muy tierno No es igual Toca la campana Ese Oye Ash Hazle un favor ¿Eh? Anoda No van directo a casa ¿Qué dice? Es que así Demostramos amor Hijos de puta Te están funando Se dice Aún no entiendo El sentido de la palabra Funar Funar es cuando Es como decir cancelado Te cancelaron No Luna funadora No, es al revés No me están funando Funar no es eso Funar es que vos digas algo Que va Como decirle a alguien negro Y de ahí te funan Por decir algo que no está correcto Te quedo a pleno Hijo de puta Sos un forro Maxi Bueno, yo no me puedo burlar De vos, Maxi Porque vos nunca subís una puta Bueno, igual yo no soy chismoso De estar chismoseando el ¿Cómo se llama? El WhatsApp Pero vos tenés una puta foto Hace como De que te conozco Así que no jodas Capaz que tenés terrible Corte así de hongo Y no me puedo reír de tu pelo Así que no jodas El pobo se desvía Después de clases Ensartado Tranquilo Pikachu Poplio se siente más cómodo Aquí en la playa Es agua Me gusta Me gusta mucho De los iniciales Este también No es que tenga Un inicial Que no me guste Pero los iniciales Se ven muy lindos Los tres se ven lindos Pero después No sé cómo Ah, eran globos Eran globos De agua Yo pensé que eran mocos Yo pensé que eran mocos Necesito en hallar Una evolución de Eevee Uy, tanta, rápido Y este es nuestro lugar favorito ¿Favorito? Lo conocí Aquí Ese día Estaban molestando a Poplio Oh, qué bonito Lapras Qué bonito Lapras Vamos Se ve muy lindo Oh, rayo de hielo Oh, su madre Qué lindo Vieron que los ataques Se ven tremendos Se ven bien perros Ya la voy a cambiar A ver si la cambió El hijo de puta Ah, dónde está Mentiroso Si tenés la misma Hijo de puta A ver A ver si me meto Tenés la misma Culeado Esperen que estoy leyendo Los mensajes Se me va a hacer Y se me va a hacer muy Un poco más Godzilla The King Legendary Legendary Saluditos Daniela Hola Lucha ¿A qué hora Transmite Sailor Moon? No sé Cuando termine con Pokémon Mocos What the fuck Pensé que eran mocos Y en el principio Hacía como unos globos Y se explotaban Pensé que eran mocos Constructora Con Loder Saluditos Marco Saluditos The King Soy nuevo Saluditos Godzilla The King Legendary Hubiera reaccionado A X y Z No X y Z No Pero es que Yo estoy reaccionando Compañero Jonathan Estoy reaccionando A las que no vi Yo de Sol y Luna De Sol y Luna Para adelante No vi Hasta el momento Así que por eso Estoy reaccionando A las otras De Sol y Luna Para atrás Ya las vi Así que no No tenía sentido De reaccionar A algo que yo ya vi Lógico Es decir que Es decir que Ese cosito Se come a los Lapras Porque el color Es un Lapras No Que rara La enfermera Shoi Boludo Estaba débil Y asustado Él estaba lastimado Y no quería Que odiara A los humanos Y por eso Lo elegí Para que fuera Mi compañero Bien, bien Que bueno que Conociste a Lana Sí, me gusta Cuando los Pokés Tienen su Una personalidad Y tienen su historia Está bueno Sí, me gusta Buena suerte En tu entrenamiento Si bien no es una historia Tan grande Pero bueno La salvó Y era Bulli Bulliñado Mocos Burbujas de moco Burbujas de moco En cuanto lo haga mejor Podrás meterte en un globo Ya verás Guau ¿Cómo que meterme? Tengo un sueño Un día me meteré En un gran globo Y viajaré en el océano Guau En todas partes Y así Podré encontrar Un Pokémon De aguas profundas Que nadie haya visto Suena bien Yo quiero hacerlo Bueno Gracias Jaja Pero pues Ok Y de la encuesta Que hiciste ¿Qué anime ganó? De los animes Ganó Death Note Si ya vamos Por el capítulo 4 Death Note Estamos perdidos Que la mierda Ya vamos Por el capítulo 4 Hoy hicimos A la mañana Al mediodía Hasta el capítulo 4 Ahora la otra semana Falta el 5 y 6 Y así ¿Haremos una grande ¿Verdad Popio? Pero Popio Normalmente Solo puede hacer Globos pequeños Nunca sabes Hasta que lo intentas Yo estoy seguro De que lo lograrán Ganiga El argumento Que das Es un poco ilógico Oye ¿Quieres intentarlo? Despacio Esta vez Ok Es grande Es grande Vas muy bien Eso es Popio Es imposible La expansión Es 150% Más grande De lo normal Vaya Es enorme Es la primera vez Que hace un globo Tan grande Increíble ¿Y eso que es? Lo quiero ahora Que bonito 250% 250% Oh joder Tremendo moco Les voy a decir El moco En vez de burbujas Chicos Literalmente Parece un moco Saliendo de la nariz Parece un moquito Oh oh Explotó No es lógico Después de todo Yo creo que mejor no Hacer una Una bola gigante Así Y hacer rayo de hielo En la bola gigante Interesante Ay que lindo Lapras Chicos Cada vez que veo un Lapras Me da Me da nostalgia Porque hay Pokés Que te dan nostalgia Que te da Cosa de como De la primer serie Me parece Me parece bonito No sé Como un Lapras No sé Los más comunes Como un Charizard No Pero un Lapras Un Togepi Me da A mi me da nostalgia Ver ese tipo de Pokémon Gigante Que si Maxi No he podido ver Ningún video Mucho trabajo Oh si Seguro Ya voy a poner Al día Acabo de imaginar Las hielos scout Cada una con su Pokémon Si Las hielos scout Serían como Solamente Las evoluciones De Ibi Ya tenés todas las hielos He notado Que todos montan A un Pokémon Y ese es el mío Tengo una idea Necesitamos una Pokémon Como Lapras Y la región Alola Mal Con Pikachu Ponele que le van a hacer caso Uy que bonito Súper pequeño Slowpook Slowpook Caterpie 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 Iba a decir Que pendejo Magical Quiero presentarles A las gemelas Hunter y Sara Mis hermanitas No 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 Van a quedar electrocutadas Las pendejas No 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 Electrocutadas No Segura que no es tu novio Claro que estoy muy muy segura No Era obvio Era obvio No se salvó ni Rowlet Me re gusta Me re gusta Que pongan estas cosas Como que en los videojuegos También está como la El coso de pescar Y todas esas cosas Yo nunca pesco No me gusta esa cosa De estar pescando Ni en Pokémon Ni en la vida real Es muy difícil elegir ¿Cuál debo escoger? Alola Alola Que bien El arma secreta de Lily Es increíble Puedo participar en la pesca Y montar Pokémon ahora Y como dijimos Lana será nuestra instructora Creo que hoy no van a haber batallas Espera Una batalla Sí Yo Eso creo Tú puedes Enséñanos Adelante Muy bien Trajeron su caña de pescar Sí Un Wailor Dejate de joder Con una caña A pescar Un Wailor Es joda Me está jodiendo Me está diciendo Que él con esa cañita De pescar La tira así Y se trae a la ballena gigante Esa Wailor Que Una casa entera Mentira La ballena se Tink Y se la tira La chingada Boludo La caña de pescar Que lo tiene todo La Ustra Master De X-0-2 Ahora Por favor Suban a su Pokémon Nuestro destino Lapras y Wailor Nos llevarán A un gran punto de pesca ¿Quién es ese Pokémon? Sin D'Aquila ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Bueno Si todavía sigue a Kamaxi Saben el puto fucking odio Que le tengo a ese maldito Sharpedo Le tengo una bronca a ese Sharpedo Porque yo juego a un juego de Pokémon Que no es oficial Y hay unas cápsulas Para que vos te juntas Cierta cantidad de diamantes Y podés hacer cápsulas de ahí Y me salía ese puto Sharpedo En 700.000 tiradas Y LBC Pokémon En ese juego No sirve para nada Lo detesto Este es el punto de pesca Este es el punto de pesca Que usaremos Aquí hay muchos Pokémon marinos De aguas bajas Y aguas profundas Este es el punto único Donde se juntan ambos Pueden pescar hasta un Kyogre aquí ¿Un Kyogre? Digo ¿Un Kyogre? Oh, me jodés Así de fácil Tenía un Kyogre Se está haciendo la boluda esto Van a sacar cualquier huevada No me jodan Si sacan un Pokémon súper bueno Yo lo detesto Yo quería un Caterpie Y nunca me salía la mierda Si el flotador se mueve Es cuando ustedes actúan Ah, ok Ahí está Bueno Lomo momo mola Tiene 75 Pokémon Y el otro no tiene nada Va a pescar uno Para mí que le están cortando los anzuelos Uy Un cerebrito Un cerebrito No Un Magikarp Un Magikarp No Un Milotic Oh, joder Oh, qué bonito Se le fue Va Pensé que lo iba a tener Buena opción Un Milotic Córsula Team Rocket Team Rocket El Robloy está como No me lleven No me lleven Por favor ¿Qué pasa con ustedes? Preguntaron algo Se los vamos a explicar Las respuestas nobles Son nuestra especialidad Su belleza Es tan radiante Que la luna Y las flores Se ocultan en las sombras Una simple flor del mal En este mundo efímero Es Jesse El noble Dije que me gusta la animación Pero no me gusta el lema No me gusta el lema ¿A ustedes les gusta el lema? A mí no me gusta Capaz que después con el tiempo Me va a gustar Pero de Vamos cuantos capítulos Aparecieron en dos capítulos o tres Y no me gusta Es su lema Uno para todos Y todos para uno Una radiante estrella oscura Que siempre villa firme Acéptalo Mientras Meow toma vuelo Equipo Rocket ¡A luchar! ¡Yah! ¡Así es! Adiós bobos Desde hoy Lapras y Weimer Son las Pokémon Duras del equipo Rocket ¡Eso nunca! ¡Vuelvan aquí! ¡Alto! Creo que hay una presa No deseada ahí Estoy viendo Un pequeño Pokémon ¡Pum! No veo nada Solo labras y filma ¡Ah! Pequeño ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Tú no! ¿Seguro que quieres atacarnos? ¡Ah! ¡Solo lo harás peor para ellos! ¡Son unos cobardes! ¡Rotop! ¡No te muevas! ¡Pikachu! ¡Vamos a liberarlos en el mar! ¡Pikachu! ¡Cola de hierro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tan fácil! ¡Y el doblaje! ¡Sí! ¡El doblaje está mal! No me gusta tanto tampoco Pero bueno ¡Es lo que hay! ¡Van a caer en las rocas! ¡Mira! ¡No, Pío! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Es un gran lobo! ¡Increíble! ¡Lanza el globo de agua! ¡No! 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 ¿De qué era, boludo? ¿Era de agua o era de plástico? ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡Atestigué un verdadero fenómeno! ¡Lo hiciste, Poplio! ¡Sálvate a todos con tu globo! ¡No! ¡Terrible, Moco! ¡No voy a perdonarlos! ¡Cierra la boca! ¡Mimikyu vez! ¡No! 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 ¡Potente el mosquito ese, eh! ¡Es potente el Moco! ¡Perfecto! ¡Rolette! ¡Pollaje! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se lo lleva? ¿Por qué se lo lleva? Parece de la nada En el bosque te la creo En el bosque te la super creo Pero Corriendo en medio del agua Al estilo Naruto, boludo Ese oso es re poderoso, boludo ¡No volaron! ¡Boludo! ¡Vas corriendo arriba del agua! ¿Un Beужel que puede correr sobre el agua? ¡Viva! ¡Una pelota! Tengo que actualizarme ¡Viva! ¡No! ¿Se cree que estén bien? ¡No! Tu y Poplio son los salvadores ¡Viva! ¡Viva! ¡Poplio eres fabuloso! ¡Viva! ¿El más valioso de hoy? Sin duda Más valioso es demasiado ¡Qué mala onda! Si no hizo nada ¿Algún problema con eso? No, ninguno Yo quedé asombrada No, computa No, computa La tasa de expansión con el día de ayer es del 1000% Te lo dije Yo sabía que Poplio y Lana podrían hacerlo Mira El deseo de Lana por salvar a los Pokémon Le dio a Poplio la fuerza para romper su coraza ¡Fue fantástico! Pero todo esto es muy ilógico Anda Lana ¿Puedes hacernos un globo otra vez? Yo también quiero ¡Yo también! ¿Quieres probar, Poplio? ¡Maravilloso! ¡Ahora a la perfección! ¡Ay, no! Creo que aún te falta perfeccionarlo Un poco más ¡Mal! Bueno ¡Ay, el slow-up! Seguía con el mismo Con el sharpido ahí ¡Continuarán! Bueno, pensé que iban a seguir Bueno, vamos a cortar Cortamos Y ponemos